El llamado señor de los cielos. Te voy a decir una cosa. Pero mi mujer, mi mujer no puede ser absolutamente de nadie. ¡De nadie! ¡De nadie! ¡De nadie! Ya se murió, hombre. ¿Sabes cuánto dinero había en esos contenedores, Ronnie? Más de 500 millones de dólares en billetes, joyas y pinturas. Ese desgraciado me robó todo, todo lo que era mío, hasta a mi mujer y a mis hijas. ¿Sabes lo que le voy a hacer por haberme robado a mi familia? Primero, le voy a trozar las manos y se las voy a meter en la mazorca. Después, le voy a cortar los tanates y se los voy a meter ahí por donde te conté. Tu marido la mató. Ni siquiera tengo un cuerpo a quien llorarle porque se la mandó al atolero. Déjame en paz. Aurelio, vamos a hablar. A las ratas. Todo tiene arreglo, Aurelio. Me cortan las patas. En este caso, las manotas. Aurelio, no haces eso, por favor. Aurelio, no haces eso, por favor. Aurelio, no haces eso. Aurelio, no haces eso, por favor. Aurelio, no haces eso. Te corté la mano, por rata. Aurelio. Ahora ya sabes lo que te voy a comprar por haberte acostado con mi mujer. Iba a mi hospital. Voy a desagrar, Aurelio. ¿Qué vas a hacer, Cepeda, eh? Me vas a matar para seguir con tu vida miserable, eh? Me vas a dejar ir. Te quedas con dos millones de dólares. Aurelio también lo que le iba a dar al guarro. El turco nunca va a volver y nosotros vamos a regresar al rancho. Rutila, ¿cuántas veces te he dicho que esta es ahora nuestra casa y esta es nuestra familia? Y no me gusta que estés enojada con Ali porque él es como tu padre. Así te quiere. El turco no es mi papá y esta no es mi casa. ¿Pero qué estás diciendo? La verdad, Aurelio. 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 Aurelio no se murió en esa operación, Jimena. Está vivo. Nos tenemos que ir si no quieres que nos mate a todos. ¡Amá! ¿Víctor? Sí, amá. ¡Baje esa arma! ¡Bájela! ¿Está bien? ¿Está bien? Los maté, hijo. Abuelita, ¿qué? Ahí pasó el nombre, abuela. Los maté. ¿Qué tiene? Nada. ¿Me dieron, mamá? ¿Me dieron? ¿Está bien? Juliberto, llívatela. ¡Órale, cálale! Vámonos, abuela, agárrese. No los vea, no los vea, abuela. Estoy tranquila, abuela. Nos vamos, López. Yo necesité. Hasta se me figuró que era el Aurelio. No, mamá, es el Ronnie. Nos va a estar cuidando. Pues, qué tristeza. Conte qué tristeza que a los únicos que les importe la muerte de Marcos y a usted y a mí. ¿Por qué me lo escondieron, eh? Que tú creíste que yo te iba a traicionar, ¿o qué? No, mamá, por favor, no diga eso. ¿Cómo cree que voy a pensar eso? No, mamá, al contrario. Lo que yo quería era protegerla, mamá. Mira, hasta me la secuestraron. Si no lo hubiera rescatado, quién sabe qué le hubiera pasado, mamá. ¿Y por qué será que creo que me tengo que cuidar, pero de mis propios hijos, eh? Mamá, por favor, no diga eso. No, mamá, no diga eso. No, mamá. Sabe muy bien que la queremos mucho, mamá, mucho. Ya, amigo. No. Perdón. Cuídate, ¿sí? No me hagas llorar tu muerte otra vez. Marbas. Sí, señor. A largo este le voy a prestar una de las casas que tengo aquí en Los Ángeles. Ok. La que está abajo de la mía. La que puedo checar desde mi mirador. Dame ese cuchillo, mi vida. No me obligues a lastimarte. Yo estuve muchas noches cuidándote como una cachorrita. Primero porque te veía tan linda y después porque te quería. Los buitres no saben querer. Nunca me vas a volver a violar. Yo solo quería que mi papá no se encontrara. Era solo eso. Ya sabes lo que va a pasar si tu papá no se encuentra. ¿Te imaginas lo que le haría tu mamá? Así que mejor no pienses en eso. Ay, doctorcito, hombre. ¿Bueno? ¿Abuela? Abuela, soy yo. Rutila. ¿Rutila? ¿Rutila, qué sucede? Pásame a tu mamá. No, abuela. Ahora no puedo. Solo escúchame. Estoy en Los Ángeles. Calle... Calle Franklin. Luego... Luego hay una barbería. Habla con calma que no te entiendo. Abuela, ¿es qué? ¡Rutila! ¡Rutila! Ay, caray. ¿Qué fue, don Chema? ¿Cómo le fue? Pues bien. Ahí los doctorcitos me confirmaron con sus vidas. Gabriel Lucas sí está muerto. Se quedó en la plancha. ¿Cómo ven? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Mejor. Entonces, ¿quiere que yo me equivoque y que usted es el nuevo rey del perico aquí en México, no? Estamos con los ganadores. Los felicito, papá. No, cabito. Todavía no. ¿Cepeda? Él mismo, señora. ¿Me puedes decir qué hace uno de los hombres de Aurelio aquí? Tú seguiste haciendo negocios a sus espaldas. Por eso te cortó la mano. Te quedaste con dinero suyo. Luego, Jimena. Luego hablamos. Vámonos. Después de que usted, pues, murió, los colombianos se quedaron con la casa. Pero el asesino de Cepeda aquí fue lo último que necesitaba para decidirme. ¿Qué? Me voy a México con los niños. ¿Qué? 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 ¿Te volviste loca o qué, Jimena? Tú no te vas a ningún lado. Tú no me abandonas. Y mucho menos para ir a México. Suéltame. Necesito hablar con doña Alba. Tú vas a hablar con nadie. Vas a escuchar. Y me vas a escuchar a mí ahorita. ¡Basta de remilgos, por favor! Hacerte la inocente, la cándida Jimena. ¿Tú? ¿La hijo de Don Cleto? ¿Tú? ¿Que creció rodeada de asesinos peores que Cepeda? ¿Peores que Aurelio? ¿Qué pasa? Suéltame. Y si quieres que te quede claro muy bien, escúchame. Estuvo muy bien jugar a la casita. Estuvo muy bien jugar a la maestra y al contador. Pero yo soy más que eso, Jimena. Yo soy mucho más que tu señor de los cielos. Y nunca, escúchame bien, nunca voy a abandonar este negocio porque estoy metido hasta el cuello. Y para que te quede muy claro de una vez, tú también traicionaste a Aurelio. A ti también te quieren matar, como mata a todos los que lo traicionan. Así que si quieres que tus hijas tengan madre, escúchame bien. Te vas a escapar conmigo. No hay problemas, Chema. La niña habló por teléfono con su abuela y no alcancé a escuchar qué le dijo. Eso no estuvo bien, ¿eh? No. Ya no me siento seguro acá, Chema. Si soltó algún dato la niña, Chacorta se puede venir encima de nosotros. ¿Tanto miedo le tienes al Chacorta? Que la tal Lai anda por aquí en México. ¿Cómo la ve? ¿La hermana de Don Oscar? ¿Cómo le paré de decir? Nos debe querer pero harto por haberle matado al hermanito, ¿sí o qué? No, nosotros lo matamos, nosotros lo ayudamos a morir. Y otra cosa. Andrews, ¿usted puede solicitar a un juez en su país que la arresten? Claro, comprobando que Ballesteros estuvo portando insignias de la DEA sin permiso. Y más le vale arrestar a los agentes que estuvieron con ella en ese operativo también. Estamos adelantando esta diligencia. Es muy probable que Ballesteros se encuentre en suelo mexicano operando sin permiso. Pues muy bien, porque ese es un delito que podemos perseguir nosotros. ¿Y de Colombia qué sabemos? Porque si ellos solicitaron que se presentara y no lo hizo, pueden pedir su captura también. Ya está caminando eso, licenciada. Lo único que nos compete es que tengamos esa orden de aprehensión de aquí de México. Y de ahí, usted se queda a cargo. Muy bien, Ramos. Me gusta que entienda tan rápido. Y no se preocupe que yo le voy a dar esa orden lo más pronto posible para que no haya excusas. Y capturen a esa mujer. Con permiso. Gemena, ¿tienes todo listo para salir? No trajimos casi nada. Perfecto. Abre, ven. Por favor, controla a los niños. Les dices que cuando sea el momento vamos a salir sin que causen problemas, ¿sí? Necesito que hablemos antes. Eso lo vemos después. Vale. Vean. 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 Están bien maleados. Sí, ahí está el maldito del Chema. Con la Jimena y con mis niños. Tino de carnada. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Venga, Ronnie. Si esto es una trampa o no, ay, pétame, la tengo que rifar. Por la familia.